muy buenas tardes días a todos bueno vamos a hacer un nuevo análisis de bitcoin en primer lugar bueno mi más sincera enhorabuena a las pescas de ayer vendidas hoy por otra parte espero que todos pues tengáis algún contratito hay que aún dejéis correr por otra parte iniciamos el ejercicio también con los famosos 50 contratos y he de reseñar sobre el ejercicio que no es cuestión de ir comprando y vendiendo y al final acabar con 5 contratos y no sé cuántos bitcoin no 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 es decir compramos 50 contratos se quedan en bitmex podemos hacer alguna operación y debemos determinar con entre 70 y 100 contratos cuando llegue a 13.000 cuando llegue a 13.000 lo que hacemos es una foto para ver el beneficio el porcentaje de beneficio que tenemos acumulado y luego ya los vendéis o hacéis lo que queréis con ellos es muy importante seguir estas instrucciones porque se trata de que vais a ver operaciones interesantes de ahora vendo ahora compro ahora tal y tenéis que reprimidos de hacerlo en muchas ocasiones porque ya tenéis el número de contratos necesarios vale con lo cual es importante el saldo que vayáis a tener al final en la cuenta porque el que haga trampa si tenga más saldo por la razón que sea a ver es un ejercicio para vosotros a mí me da igual o sea el premio que hay pues tampoco es que sea nada del otro mundo excepto para algún padagüen avanzado ahí que lo haga bien pero de verdad que es un ejercicio para vosotros para la cabeza mantenerla en su sitio jugar bien con esos sentimientos que se cruzan hostis ahora puedo comprar ahora quiero vamos a aguantarlos hasta los 13.000 y cuando estén los 13.000 hacemos la captura de pantalla y vemos qué porcentaje hemos logrado de beneficio eso es lo importante yo hice una compra en esta zona vale le hice como por aquí me equivoqué digo que me equivoqué porque claro lo tenía que haber puesto aquí en la línea amarilla y eso es un error pero bueno porque esta línea no está bien trazada me falta y un pelín de ajuste pero bueno tenía que haberlo puesto en la línea amarilla no es mucho pero al final todo cuenta creo que habéis comprado más o menos mucho por esta zona muy bien comprado pero claro el camino hasta los 13.000 vale todavía es es a orduo arduo porque de la zona en la que estamos ahora mismo hasta que lleguemos aquí que sería nuestro objetivo vamos a ponerle un rayito me gusta a los rayitos para los objetivos a ver 12.990 está bueno vamos a ampliar lo que si yo también me empeño es que si lo amplio no me deja hay que fastidiarse con esta de trading view bueno vamos a ponerlo ahí en 12.990 más o menos luego ya lo subiré bien cuando lleguemos aquí hacemos la captura de pantalla y vemos el porcentaje que cada uno tiene de beneficio sobre esos 70 80 90 o 100 contratos que haya conseguido se trata de eso autocontrol a la hora de tradear cuando haya o sea hay muchos que ya han comprado tiene los 50 contratos pero hay algunos que ya tienen los 100 contratos digo pero estáis locos esperar por ejemplo a que llegue aquí una resistencia a ver cómo cae y compréis aquí otros 20 y luego cuando lleguéis aquí tenéis mucho más porcentaje de beneficios se trata de gestionar eso vale como tenemos pocos contratos gestionamos el riesgo gestionamos las emociones porque hay mucho tiempo que no podemos tradear aunque tenga muy buena oportunidad el mercado y y a la par vamos a ver quién aprovecha mejor la oportunidad que nos dé cualquier rechace que haya estar en esta zona bien eso es en cuanto al ejercicio así que dicho esto vamos a hacer un análisis de bitcoin en principio y de momento al menos en gráfico horario estamos fuera de esta línea bajista de peligro que nos marcaba ese famoso canal bajista que teníamos entre estos mínimos de aquí vale y estos máximos de aquí una salida aquí es la que nos salva de ese canal ayer ya hizo el primer intento hoy está con el segundo vamos a ver si por fin conseguimos que en esta zona que es una resistencia clara que ahora se puede convertir en soporte empezamos a acumular dinerito en esta zona para poder seguir una escalada hacia arriba ahora tenemos que prestar mucha atención a las siguientes resistencias que tengamos el soporte lo tenemos claro vale lo tenemos en esta línea en este momento y uno muy claro es esta línea descendente la línea de tendencia que que acabamos de pasar también tenemos soporte en la amarilla alcista y seguimos teniendo nuestro soporte ahora ahora se ha convertido en importante el de 11.100 y en la línea amarilla como decía esta línea también de tendencia morada de lo que es el movimiento pues ha demostrado ser sólida se apoyó perfectamente en ella y siguió así que esta es la zona ahora mismo que tenemos de soporte siguientes resistencias aparte de la zona en la que estamos una vez que la pasemos donde van a estar pues para eso vamos a irnos a cuatro horas para ver dónde resistencias importantes en cuatro horas casi mejor lo vamos a ver en diario pero fijaros vamos desde la zona hacia atrás donde tenemos resistencias en esta zona no se ve ninguna clara aquí tenemos nuestra zona de soporte actual resistencia que todavía no hemos pasado estamos ahí ahí la siguiente sería este pico que tenemos aquí vale entonces vamos a marcar en torno a 12.457 de 12.460 aproximadamente vale vamos a hacer a ir a ese pico y a ver desde aquí que nos dice el gráfico diario vale en los 12.467 vamos a diario a ver si es una resistencia importante en diario pues fijaros que estas dos velas vale que aquí parece que es un poquito menos pero en estas dos velas fijaros que intentó salir y patapum siguió con los mínimos pero los máximos se los reventó entonces es una zona de resistencia interesante e importante vale en en diario esta zona de aquí vale la siguiente zona importante está vale además fijaros igual las dos velas que hizo en esta zona cuando llegó que es la que acabamos de marcar en cuatro horas vamos aquí a ampliarla vale fijaros que está al borde de la mecha del día verde nos mandó abajo entonces es una resistencia muy muy importante no la he oído por ahí no la he escuchado la gente ya habla de 13.000 pero primero hay que pasar esta y estas dos velas fijaros que fijaros lo que es lo hemos hablado muchas veces vale aquí tenemos una vela meramente alcista y aquí tenemos un patrón de tres soldaditos un martillo invertido una vela alcista lo que hizo que luego ya la tendencia si siguiera hasta el máximo que dimos vale pero aquí tenemos nuestros tres soldaditos que es un patrón alcista pero fijaros hasta donde nos mandaron los soldaditos de las narices así que ojo con esa resistencia vamos a ir a una hora vale porque porque la zona lo que es la zona de la resistencia ya la hemos tocado es decir llegó aquí y la zona lo rechazó enseguida hacia abajo y fijaros que nos rechazó si puedo aquí no rechazó aproximadamente un 9 por ciento un 90 en bitmex vale entonces bueno hay que tener un poquito de cuidado porque bueno podemos ir bajar y luego y volver a atacarla vamos a ver qué pasa cuando lleguemos a este punto qué tal pero fijaros bien en esas resistencias bueno el patrón de fuerza ha cumplido a la perfección así que un aplauso para el script veréis que la versión 2.0 la v2 he cambiado la línea azul que había por una línea amarilla porque se ve más claramente el bordeo a la hora de intentar tirar líneas el azul se veía muy rara quizás en blanco se vea mejor pero bueno lo podéis cambiar en la configuración al gusto de cada uno y hemos incorporado las dragon ball junto con la línea de las dragon ball que es esta vamos a cerrar la que no nos interesa ahora mismo y vamos a irnos a las bolas de dragón junto con las señales de entrada fijaros que como norma general la bola de dragón va a aparecer después vale como norma general y cuanto más grande sea el time frame va a aparecer más después va a aparecer es decir por ejemplo veis que en una hora tenemos ya el cruce nitro y la bola de dragón vale pues vámonos a cuatro horas en cuatro horas ni siquiera tenemos el cruce nitro pero fijaros como entre un cruce nitro y una bola de dragón haya ocho horas de diferencia es decir aquí hay un cruce nitro venga fantástico lo podemos coger pero si tenemos dudas vale imaginaros esta vela que puede darte dudas y te aparece el dragon ball es que nos vamos para arriba vale es un apoyo muy muy importante fijaros en un bajista esto son cuatro horas esto es tremendo tenemos una señal y encima aquí tenemos una vela verde fue que duda más grande pero me sale una dragon ball mejor todavía porque encima como me ha subido entro aquí arriba en vez de entrar aquí abajo vale porque si fijaros que si entra una señal y se me va de repente un 25% para arriba pero me sale una bola de dragón sé que me voy para abajo vale aquí me salió un cruce nitro joder que cruce nitro más raro y encima luego se fue para abajo pero me salió la bola de dragón que me está diciendo aunque entres aquí no pasa nada cuando recordamos que cuando me sale un cruce nitro entro en la siguiente vela vale decir yo hubiera entrado aquí si me sale una bola de dragón entro en la siguiente vela es decir hubiera entrado aquí fijaros lo bueno que es no siempre es tan bueno vale pero como norma general es muy muy bueno fijaros en esta otra tenemos un cruce nitro un cruce nitro que en principio es muy bueno y luego tenemos una bola de dragón que nos hace entrar incluso más abajo vale nos confirma y aunque no hubiera entrado aquí siento aquí es decir que muchas veces hoy me he perdido el cruce con donde dentro por mira ya tenéis otra señal por eso muchas veces es muy útil utilizar cuatro horas yo hubiera entrado aquí claro y en principio wow se me llega a ir hasta un 50% la señal pero fijaros por eso la estrategia que estamos trabajando de la pesca funciona puedo pescar hacia arriba yo me da la entrada resulta que entro pero en esta zona yo estaría pescando sería una zona de pesca clarísima voy ponderando porque tengo mi bola de dragón y para abajo y además mi tendencia aunque estaba horizontal no es muy adecuada para entrar en cuanto veo que baja fijaros o sea es un ciento y pico por ciento sin contar que podríamos haber llegado hasta aquí porque veis que ha hecho cobra 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 o sea tendríamos que para hacer esta operación nos tendríamos que haber fijado muy muy bien en diario vale hay que ver muy bien todas esas cosas igual entrada y bola de dragón para arriba falsa la línea empieza a ir hacia arriba con lo cual tengo un cruce falso aquí igual mi línea estamos en una zona muy horizontal con lo cual hay que tener mucho cuidado cruce falso etcétera 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 pero lo que me importa fijaros que aquí nos da el cruce aquí nos da la bola de dragón posterior y aquí nos vuelve a otro cruce o sea es que en rojo o sea es que nos vamos para abajo sí sí o sí y fijaros tacata no voy a contar ni el porcentaje porque ya os lo imagináis en diario claro cuanto más grande es el time frame vale fijaros que en zonas horizontales vale pueden ir unos encima de otros y muy pegados unos encima de otros muy pegados pero sí que nos está confirmando directamente que nos vamos para abajo vale tenemos uno y tenemos luego la confirmación y encima la tenemos más arriba con lo cual entraríamos aquí fijaros que tenemos aquí un 86% en 14 barras de 14 días pero poquito a poquito no es para hacer cortos de esa manera vale pero es para explicaros aquí tenemos una zona fijados que es muy conflictiva después de una gran barra larga se nos producen todos los cruces aquí hay un nudo de cruces y nos da las dos señales juntas y nos dice que en la siguiente vela entremos bueno pues entramos como entramos en vainas en diario al principio la operación se nos va a un 1 y pico por ciento no llega ni al 2 pero fijaros después hasta dónde nos vamos un 15% en vainas en 11 días es muy 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 bueno vale no es porque lo diga yo pero es muy bueno aquí hizo la cobra ni si queréis señal con lo cual seguimos alcistas y alcistas 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 bueno en definitiva esta es la nueva no la novedad que incorpora en la versión 2 y muy importante seguir la línea naranja muy importante seguir nuestra línea nitro que sigue siendo la que nos marca siempre el mercado y nuestra línea de medias que es la que nos va diciendo si el precio va a verde o el precio va a rojo ahora mismo en diario hemos tenido una bola de dragón que se ha hecho esta mañana antes de que subiera este precio vale estando incluso en rojo al principio que estaba un poquito rojito aquí estaba ya la bola de dragón era inevitable con lo cual veis que tenemos el cruce de las dos líneas se cruza hacia arriba bola de dragón pata pum nos vamos para arriba y de momento eso es lo que nos dice la tendencia que nos vamos para arriba si revisamos una vez la tendencia semanal fijaros desde que nos dio primero el cruce nitro y después la bola de dragón nos confirmó racata cata 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 hasta bueno hasta donde tocó ahora estamos en tendencia super alcista semanal o sea no vamos a tener ningún cruce hasta que no haya un cruce bajista o alguna locura que pudiera que pudiera pasar porque estamos súper súper alcistas en cualquier momento lo que os digo atentos a los rechaces etcétera etcétera en esta zona vale este son esta resistencia que hemos marcado en torno a los 12 mil 467 65 bueno cada uno más o menos en su gráfico lo irá viendo porque podemos venir aquí ser rechazados volver a bajar aquí no estaría mal un poquito de juego aquí nos vendría muy bien haríamos buenas pescas buenos trades así que bueno de todas formas todavía no estamos consolidados aquí con lo cual quiere decir que en cualquier momento podemos volver a esta línea verde no me no me extrañaría tampoco sea pero bueno es la zona en la que estamos trabajando de verdad felicidades a todos los que habéis hecho una buena pesca no me voy a molestar en las altcoins porque ya sabéis cómo están ya vais cogiendo el ritmo de bitcoin a medida que sabéis que bitcoin sube la saco y bajan o sea que podéis hacer trades en corto interesante está de terreno porque como ya sabéis que sigue al bitcoin nos ha hecho cruce me imagino que posiblemente en breve no sé estamos a lo mejor en unas horas nos confirma una una bola de dragón fijaros cómo está vale este cruce que se hace entre las dos velas vale nos confirma la entrada y el que se va a producir posteriormente nos dará una bola de dragón con lo cual si empezamos a ver que sube no sé yo estoy dentro de terreno lo digo lo digo así yo ya estoy dentro me no me importa que bajen si baja un peligro pescar un poquito y si luego baja más pues lo aguantaré lo defenderé ya sabéis cómo defendemos las posiciones y cómo estamos trabajando no hace falta que que redunde mucho en eso pero bueno espero que el análisis os haya gustado que os sea útil no veo movimientos de más interés así en principio solamente esa resistencia en diario que acabamos de marcar aquí en bitcoin en bitmex imagino que en el resto de exchange será muy similar vale estas dos de aquí antes de atacar esta zona pues tenemos que consolidar por aquí pero bueno todavía estamos ahí a ver qué pasa a ver cómo vamos mañana de momento tenemos cruce de nitro y bola de dragón desde que se produjo el cruce de nitro que empezó al principio del día llevamos un 10 por ciento de beneficio hasta el momento un 100% en bitmex gracias a eso hemos hecho pues a ellos a eso ayer las pescas de antes de ayer se vendieron ayer con un 45 las pescas de ayer se han vendido hoy pues aproximadamente con esos mismos porcentajes o incluso mayores felicidades lo he dicho felicidades a todos y como siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe